Hola, mi nombre es Federico Godoy Silva, soy docente y encargado de la biblioteca Sor Juana Inés de la Cruz de la Escuela Normal de Cuautitlán, Iscali, y estoy viralizando la lectura. Hace un tiempo algunos amigos me recomendaron un libro, lo busqué en todas las librerías habidas y por haber y finalmente me dijeron que no lo tenían. Dejé mi número y un día me hablaron por teléfono y fui a recogerlo. Se trataba de este libro. Es así como llegó a mis manos. Se llama De Animales a Dioses de Yuval Noah Harari. Dice que hace cien mil años al menos seis especies de humanos habitaban la tierra. Hoy sólo queda una, la nuestra, Homo sapiens. En De Animales a Dioses, Yuval Noah Harari, traza una breve historia de la humanidad desde los primeros humanos que caminaron sobre la tierra hasta los radicales y a veces devastadores avances de las tres grandes revoluciones que nuestra especie ha protagonizado, la cognitiva, la agrícola y la científica. A partir de hallazgos de disciplinas tan diversas como la biología, la antropología, la paleontología o la economía inclusive, Harari explora cómo las grandes corrientes de la historia han modelado nuestras sociedades, los animales y las plantas que nos rodean e incluso nuestras personalidades. Hemos ganado en felicidad a medida que ha avanzado la historia. Seremos capaces de liberar alguna vez nuestra conducta de la herencia del pasado. Podemos hacer algo para influir en los siglos futuros. Todo esto nos lo comenta Yuval Noah Harari en De Animales a Dioses. Viraliza la lectura.